Hola, yo soy Omar Rodríguez López del Grupo de Mars Volta, y estás viendo a Nylon TV. Aquí en este equipo es donde yo he grabado todos los discos de Mars Volta. Porque antes era portable, ¿no? Traía los road cases ahí para llevarnos así en la gira y eso, así que ha grabado un buen con este equipo. ¿En qué parte del proceso de tu disco solista en Nuevo estás? Bueno, ya lo mezclé, solo me falta masterizarlo, realmente, que está ahorita en Nueva York, y eso es lo que están haciendo los muchachos. Oye, ¿y lo del proyecto del trío cuándo sale? El trío sería en, creo que octubre, por ahí. ¿Tiene el nombre el trío? Este, no, solo bajo mi nombre, el trío de Omar Rodríguez López. No, creo que todos los géneros son importantes. Digo, no que a mí me guste el, vamos a decir, el new metal, por ejemplo, ¿no? No es un género que realmente me gusta. Me gusta el metal, ¿no? Pero el new metal como que no tanto. Pero también eso soy yo, ¿no? Solo porque yo no lo entiendo no significa que no es bueno, tampoco. Definitivamente, y sería genial. También lo vería como un reto hacer, ¿sabes? Hacer música pop también, ¿sabes? No puedo, no sé cómo. Digo, sé cómo, pero no me sale muy bien, ¿no? Uno de mis grupos favoritos es The Police, ¿no? The Police para mí es un pop genial, genial, que hoy en día no existe. Más que escuchar música, últimamente estoy viendo más películas y eso. Y últimamente estaba viendo, he tenido una obsesión con la última película de Mario Bava, que se llamaba Kidnap, Secuestrado, ¿no? Y lo he visto ya como cuatro o cinco veces en la última semana. Y también el Gozu de Takashi McKee y cosas así. Entonces me interesan mucho. De todo realmente, me encanta el cine de Alemania de los 60's, ¿no? Del New Wave German Movement como Fassbinder y Herzog y eso. También me encanta Fellini, ¿no? Y Pasolini. Pero también por el otro lado me fascina el realismo de Casavetes, ¿no? Y directores de ese estilo. Así que me gusta un poquito de todo. Y obviamente Jodowarski, ¿no? Y Kieslowski. ¿Proyectos cinematográficos tienes? Sí, pero no ha editado ninguno. Solo lo ha hecho por el ejercicio y solo por hacerlo, no solo por el proceso. Ha firmado, hoy en día ha hecho cinco películas. Ahorita estamos editando la quinta. Y en agosto comenzamos la próxima película que se llama La Venganza de los Labios Extranjeros. Pero mi primer película fue en el 2001 con mi amigo Jeremy Michael Ward, que murió en el 2003. Entonces hice otra en el 2003 que era Letters from Dystopia. Una en el 2007 con mi hermano que se llamaba The Sentimental Engine Slayer. En el 2008 en Juárez hice una que se llamaba El Divino Influjo de los Secretos. Y en el 2008, al principio del año, hice una que se llama Boiling Death Request. Y esa es la que estamos editando ahorita. ¡Suscríbete al canal!